Hola amigos, por aquí Raquel. Hoy en Tinec traemos para ustedes una cápsula de tres ideas especiales para obsequiar o hacer un detalle a una fecha muy importante que se acerca, que es el Día de los Padres. Para eso hoy vamos a sublimar, a hacer el tutorial de tres ítems con tres ideas o motivos para tres padres diferentes. Nuestro primer ítem es un termo de aluminio, es para esos padres deportistas, con un mensaje motivador. El segundo es una taza cónica de cerámica de 17 onzas para esos padres que son amantes al café y qué mejor detalle que todas las mañanas darles un mensaje de afecto. Y último y no menos especial, nuestros padres que son súper rumberos, el alma de las fiestas, con esta taza cervecera. Vamos a utilizar nuestra prensa de gorras Tinec, que no sé si muchos de ustedes saben, ella tiene la versatilidad de que se puede adaptar con resistencias para sublimar ítems cilíndricos. Es decir, ella puede hacer gorras y puede hacer también todo tipo de tazas y termos. También puedes utilizar una prensa de taza pulsar Tinec o una 8 en 1 con su estación para tazas. Este es el primer ítem que vamos a sublimar, nuestro termo de aluminio. El arte lo tenemos aquí, impresión en espejo, de nuestro papel Tinec con tinta Tinec para obtener mejores resultados. Amigos, sacamos nuestro ítem y lo dejamos enfriar unos minuticos para que sea seguro retirar el papel. Toda la tinta y este es nuestro primer obsequio, eres mi número uno, el detalle que le queremos dar al papá. Para ese papá súper alegre, súper rumbero, el alma de la fiesta. Este es nuestro arte, modo espejo, sobre papel Tinec y tinta Tinec para mejores resultados. Vamos entonces a colocarlo con nuestra cinta térmica y ya volvemos para la sublimación. Listo amigos, aquí está nuestra taza, vamos a colocarla aquí un ratito para que refresque y ya develamos el resultado. Listo amigos, ya nuestro ítem refrescó un poco la temperatura. Vamos a proceder a develar el resultado. Está, feliz día papá. Y te amamos más de lo que tú amas la cerveza. Amigos, nuestro próximo producto es la taza cónica. Hasta ahora hemos estado utilizando la resistencia de 750 ml. Y aquí muy rápidamente les vamos a mostrar el cambio a la resistencia de 17 onzas. Aquí tenemos nuestro arte, no lo pueden leer porque está en modo espejo, pero dice soy quien soy gracias a ti papá. Listo amigos, ya tenemos nuestro producto con su arte fijado. Nuestra máquina está seteada a 180 grados y 180 segundos. Vamos entonces ahora a sublimar. Listo amigos, aquí develamos el resultado de nuestro tercer producto. Nuestra taza cónica de cerámica. Vemos el papel, cómo transmitió toda la tinta. Y el hermoso mensaje de soy quien soy gracias a ti. Con los piecitos del hijo de ese padre orgulloso que todas las mañanas se va a tomar su taza de café con esta súper idea. También pueden hacerlos con dibujo de niños y cualquier cosa que realmente, cualquier arte que hagan sus hijos que puedan digitalizar. Pues ya saben que lo pueden plasmar y darle un hermoso detalle a esa persona. Bueno amigos, aquí está el resultado final de nuestro video tutorial de hoy con nuestros ítem ideas para el día del padre, fecha que ya se acerca. Y aprovecha ya sea que tengas una tienda de sublimación y quieras ofrecer a tus clientes o estés buscando un detalle para papá. Con nuestro termo, nuestra jarra cervecera y nuestra taza de cerámica mágica. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima entrega. Adiós. Adiós.